Y estos días que es de compartir también en familia, muchas personas deciden cocinar y estar pues también dentro de toda el área en donde se preparan los alimentos. Hay que tener mucha precaución ya que se da el primer incidente en la colonia Aurora 1, en la zona 13 específicamente en la sexta avenida y 17 calle. Una persona resultó herida tras la explosión de un cilindro de gas. Hay que tener mucha precaución, revise muy bien su hogar.